Pues sí, muy contenta, muy feliz de estar aquí, feliz, emocionada, orgullosa de esta obra. Esta es la materialización de que efectivamente el talento prieto está presente en nuestro país, porque se cree que no, que a pesar de que México se sostiene con las personas prietas de este país, mucha gente piensa que no, que lo único que se puede ver es lo blanco. Nos lo han dicho así, tal cual, y no es verdad. Creo que miramos desde nuestra perspectiva privilegiada, y desde ese lugar no podemos ver al mundo tal como es. Esta obra es una obra que además de que es extraordinaria, es un musical de los que nos podemos sentir absolutamente orgullosos, porque el talento es evidente de cada uno de los participantes. También es la demostración de que la diversidad nos enriquece, que no es una amenaza, que nos enriquece, y ojalá cada vez más el público mexicano pueda pedir tan fuerte como lo estamos haciendo ahora nosotros, por ver elencos diversos todo el tiempo. No es normal que existan elencos absolutamente blancos, porque México no se ve así, no se ve nada más así. De hecho, la minoría mejor representada en nuestro país es la blanca. Y necesitamos reconocer que nosotros tenemos derecho a vernos. Y eso hoy nos lo está demostrando Tenoch Huerta con Black Panther. La representación importa porque lo que no se ve no existe, lo que no se nombra tampoco. Y lo que no existe no tiene un valor, y si no tiene valor, pues no tiene los mismos derechos. Y en México todos tenemos que tener los mismos derechos. Los derechos humanos no están a debate. ¿Cómo viste la actuación de Tenoch? Que ha dado mucho de qué hablar justo, hasta catalogado como una de las mejores actuaciones de toda la película. Ay, perdón, este... No, pues estamos muy felices, estamos hinchados de orgullo. A pesar de que nosotros luchamos por la representación, el otro día que fuimos a la película y lo vimos ahí, nos dimos cuenta de lo importante que es mirarse, del poder enorme que te impregna el simple hecho, no solamente de que esté ahí, sino de la historia que está contando, y de la historia que él mismo representa detrás. Él representa la lucha por la representación y la lucha en contra del racismo tan arraigado en nuestra sociedad y en nuestras prácticas. Que sea él el actor que represente ese personaje, un villano que en realidad no es villano, que se parece tanto a como lo quieren poner las personas en este país, porque no entienden la lucha, pero eso no quiere decir que no se entienda dentro del poco tiempo, de hecho cada vez más creo que lo vamos entendiendo. Insisto, lo que no se ve no existe, y si no existe no tiene un valor, y si no tiene valor no tiene derechos. Y el hecho de mirarnos ahí nos empoderó a todos. Elena, ¿qué opinión te merece? Porque hay personas como tú que lo hacen desde el corazón, este tipo de movimientos, proyectos como este también, pero hay personas que de repente se equivocan y tratan que en sus eventos o conciertos de alguna manera cambien el discurso. Te lo digo por Yuri, que ha dicho mil cosas de pronto a la comunidad LGBT, en su último concierto he hecho una porra a la comunidad LGBT, se ha manifestado como gordofóbica, en su último concierto incluyó una persona, una bailarina gordita, pero se siente cuando uno lo hace de corazón y cuando uno lo hace para... Mira, creo que tenemos que mantenernos abiertos a la posibilidad de cambiar a todas las personas. No podemos quitarnos ese derecho. Sé que si nosotros revisamos quiénes éramos 10 años atrás, seguramente vemos que éramos mucho más intolerantes de lo que somos ahora. Yo prefiero darle el privilegio de la duda a las personas que cambian. No importa si es por motivos económicos, a mí me da igual, lo que quiero es que cambien. Lo que quiero es que entiendan que efectivamente la representación importa y que si tú no lo ves porque no lo necesitas, es precisamente porque has sido representado toda tu vida. Entonces esa necesidad es normal que no exista en ti. Pero cuando no te has visto representado, entonces hay una cosa... Es magia cuando te ves ahí. Sabes, te da la sensación de que a pesar de que existes, de que tienes un lugar y que eres valioso y bello. Entonces no importa cuántas personas se equivoquen hoy, creo que lo importante es no quitarnos la posibilidad de enmendar el camino y cambiar. ¿Qué opinas también de las personas que, bueno, como tú dices, hay que apoyar, pero los mismos mexicanos que critican a los mexicanos, por ejemplo en el caso de Tenoch Huerta, que hay hasta memes de... ¿Qué opinas de que se burlan de él? Mira, creo que hay memes que se burlan de él, pero al mismo tiempo lo engrandecen. Digamos que esa es una manera de mostrarnos el amor, porque también aprendimos a demostrarnos el amor de manera ruda. Efectivamente hay memes racistas, pero también es verdad que nacimos en una sociedad racista. Con esto yo no quiero justificar el racismo, pero sí quiero hacer notar que ahí nacimos, ahí crecimos, así fuimos educados y socializados. Lo importante es que cada vez existamos más personas que digamos, no me parece chistoso tu chiste. Si te parece chistoso a ti es porque probablemente tú tengas algo de lo que avergonzarte, pero nosotros no. Doña Maya, me gustaría preguntarte, también la situación en el país es muy lamentable, sobre todo con los feminicidios que están a la orden del día. En ese sentido, ¿qué opinas y también cómo cuidas esa parte? Los temas de los feminicidios son complejos y por supuesto que es fundamental revisarlo. La cosa con eso es que los principales asesinos de mujeres son hombres y los principales asesinos de hombres son otros hombres. Eso nos obliga a mirar el patriarcado de una manera mucho más amplia. Si nosotros miramos los sistemas de opresión y reconocemos que la peor expresión de una opresión es la muerte, tendríamos que poner mucho más atención en por qué los hombres se están matando a sí mismos. Porque también son asesinos de sus amores. Cuando los dejan, cuando no se sienten amados, no saben cómo lidiar con la frustración, no saben cómo lidiar con el dolor. Y con esto no quiero justificarlos de ninguna manera. Un asesinato es injustificable. Pero ¿cómo hacemos para resolverlo? Creo que la gran deuda del feminismo es no mirar el problema mayor. Y el problema mayor, para ver el problema mayor, tenemos que ver tanto los problemas de los hombres como los problemas de las mujeres. Necesitamos ver las dos cosas al mismo tiempo y con la misma magnitud. Mirar una cosa no elimina la importancia de la otra. Todo es importante y tenemos que atacar el problema por todas sus aristas. Vaya que nos cierras el año. Gracias. Tienen proyectos para ti, nos cierras el año. Mira, este año se canceló una serie en la que iba a estar. Entonces he dedicado todo mi tiempo, mi energía y mi espacio para luchar por lo que se tiene que luchar en este país. He recibido montones de críticas, sobre todo de gente de la industria, gente a la que he querido y he admirado en algún otro momento de mi vida. Y que hoy trato de mirar con empatía y compasión. Porque no hay otra manera de mirarnos. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer. El próximo año estaré trabajando y trabajaré mucho tiempo. Entonces me estoy preparando para eso. Porque no soy una actriz que acapare todas las cosas. Y creo que ese es otro temón que tenemos que luego hablar. La endogamia laboral también es racista. Pero bueno, no estamos preparados para esa conversación en la industria. Así que después la retomaremos. Hablas de personas que admirabas. No, no, no. Oigan las imágenes a ti. ¿No hablas de personas que admirabas? Pero ¿te gustaría nombrarles? No, no. No, no, no. Hay que nombrar el pecado, pero no el pecado. Porque ese pecador probablemente tenga algo que aprender y si no, le quitamos la oportunidad de aprender. Oye, como actriz o como ser humano, como mexicana, ¿te sabe igual la representación de una Eiza González, que también tiene proyectos internacionales, a la representación de un Tenoch Huerta? No quiero quitarle la importancia de la representación a Aiza ni al trabajo que cada una de las personas están haciendo allí, pero jamás se va a equiparar a la representación de Tenoch Huerta. Tenoch Huerta se parece a la mayoría, no solamente de los mexicanos, sino a la mayoría de Latinoamérica. Esa representación es la representación que más puertas tiene que romper, no solamente en México, sino en el resto del mundo y el norte global es uno de sus principales representantes. Entonces, no, jamás va a ser igual. ¿Qué hizo en el proceso de opacidad en esta parte entre mujeres? Porque tuvo que modificar muchas cosas. Y me gustaría dejar de hablar de Eiza en ese sentido, no por menospreciarla, al contrario, sino porque siempre tomamos de ejemplo a una mujer. Hablaría más de Gael y Diego, ¿no? Creo que ellos tienen un poder muy importante aquí y ese poder lo tienen que usar de manera responsable allá. Uno de esos temas, insisto, es la endogamia laboral, que es el trabajar con tus amigos o con la gente con la que has trabajado siempre para abrir espacio a personas que no conoces, pero que son talentosas. Eso te va a implicar más trabajo como persona que toma decisiones, pero es una obligación, sobre todo, cuando eres una persona con conciencia social, como lo son ellos. Maya, ¿qué se necesita para que haya más personajes como Tenoch? Que un pueblo cambie, para empezar, la manera de mirarse a sí mismos. Y después, mucho trabajo de las personas que toman decisiones para entender la importancia de que las personas prietas seamos representadas. Maya, es importante el mensaje de The Prom. ¿Ya la viste? Sí, ya. ¿Cuál es el mensaje que a ti te llegó principalmente y que podrías compartir con todas las personas? Hablando de Maya. Pues que todos hemos sido diferentes, que todos hemos tenido que luchar por ser quienes somos en completa libertad, que eso muchas veces te puede hacer perder personas, pero que esas personas probablemente no eran tan valiosas, como sí lo es el ser quien eres en completa libertad. ¿Te ha tocado ver gente lastimada por alguna preferencia sexual que esté cerca de ti? Claro, mucha. De entrada, el proceso doloroso que es el salir del clóset es doloroso porque no quieres dañar lo que se espera de ti. Y de entrada, en una sociedad clasista, racista y patriarcal, no se espera de ti más que seas lo que se supone que debes ser. Si eres hombre, ser hombre. Y ser un hombre respetable. Y si eres un hombre respetable, pues no puedes ser un hombre afeminado. ¿Qué le podrías decir a todas esas personas que viven dentro de un clóset y que no tienen la posibilidad de salir? Que salgan en la medida de sus posibilidades, que se busquen una tribu, porque la tribu a lo mejor no es tu propia familia, pero allá afuera vas a encontrar reconocimiento, amor y cobijo de personas que jamás te imaginaste. La familia puede ser el principio de la existencia, pero no el fin. Maya, muchísimas gracias. Solamente te pido que nos regales un saludo para tus amigos de Urban Pop MX. Sí, hola amigos de Urban Pop, yo soy Maya Zapata y les mando un besito con muchísimo cariño. Muchísimas gracias Maya, que disfruten la obra.